Bienvenido al doctor Reinaldo Yunwen Ortega Ortiz, él es profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Actualmente es director de la revista Foro Internacional y coordinó por más de dos años la licenciatura en Relaciones Internacionales del SEI. También es miembro del Consejo Editorial de la revista Política y Gobierno. Un experto en temas internacionales. Doctor, buenos días, ¿cómo está? Hola, muy buenos días, ¿cómo está? Bien, a ver, ¿en verdad salvó Enrique Peña Nieto al país, como dice la revista Time en Estados Unidos? ¿O a qué se refiere esta publicación? Que ciertamente la narrativa hace alusión de cómo en medio del narcotráfico salen adelante las reformas que ya sabemos. Pero ¿cómo tomarla? Esta publicación que indignó mucho en redes sociales, Saving México, y está ahí la portada como un salvador. Lo parodiaron al presidente, lo pusieron con velo de santo, bueno de todo. Pero usted, de todo le dijeron. Sí. ¿Cuál valoración tendría? Bueno, por una parte la portada básicamente es el tratamiento de atraer lectores, ese es un punto, ¿no? Desde el punto de vista de la publicación. Y ya se ha enfatizado mucho la presencia de presidentes mexicanos en distintas portadas de Time a lo largo de la historia. En particular cuando inician los periodos o cuando hay algún tema que quiere enfatizar la revista. Hay una historia larga de portadas en donde aparecen jefes de Estado. Ahora, desde el lado del gobierno mexicano hay una idea de promocionar una imagen de México y de su presidencia. Esto se ha visto en distintas administraciones, digamos, de las que más se recuerdan recientemente y que hacen alusión a este tipo de cambios favorables a los intereses estadounidenses. Después está en Newsweek cuando hizo el reportaje extenso sobre las reformas del presidente Salinas o que impulsó el presidente Salinas. Entonces sería uno de los paralelismos más cercanos que haya a este tipo de publicaciones. El punto central, obviamente, de esa argumentación tiene que ver con los cambios constitucionales en materia energética. Y evidentemente ahí pues hay grandes intereses norteamericanos a favor de ese cambio constitucional y que sin duda habrá empresas, las empresas petroleras de exploración norteamericanas pues son de las principales en el mundo y están muy interesadas en que se lleve adelante esta reforma y que ellos participen. Como usted sabe, bueno, hay toda una historia muy larga del conflicto petrolero en México desde el establecimiento de la Constitución. Hubo una serie de demandas por parte de los gobiernos mexicanos para recuperar la riqueza petrolera. Finalmente se hace la expropiación petrolera en el 38 y a partir de ahí pues estaban excluidas de la explotación y exploración las empresas transnacionales en el territorio mexicano. Con el cambio constitucional pues esto obviamente va a cambiar y habrá una participación pues significativa de estas industrias extranjeras en la explotación y exploración de los hidrocarburos. Sin duda es a eso a lo que se centra en realidad el tema de la portada de Time y evidentemente es muy importante para los intereses norteamericanos. Una cuestión interesante es que la portada es de la versión internacional de la revista, no de la portada de política interna de Time, porque Time tiene una versión para el público internacional que se funde en Europa, en Asia, en África y en América Latina y otra para los Estados Unidos. Esa cuestión también es interesante. Otra forma de analizar la portada desde el punto de vista de la legitimidad y en qué medida el gobierno mexicano muestra o trata de mostrar cómo hay un reconocimiento internacional de estas reformas y que desde el punto de vista de los estadounidenses pues estas reformas se ven como positivas, la construcción de una legitimidad desde el exterior. Puede ser otra lectura también que se ha hecho sobre las portadas y la política de promoción de un país como el caso de México y de un gobierno. Bueno, ¿se puede comprar una portada de Time? ¿Por qué era el debate hasta que John Ackerman y León Krauss detenían Antier, por ejemplo? Es decir, yo dudo mucho porque el periodismo norteamericano, que tiene muchas también desventajas, no son, me ha tocado estudiarlo, tienen también puntos débiles, pero ¿pudiera el gobierno mexicano influir para comprar una portada? Bueno, más que simplemente comprar una portada, lo que hay es una política de relaciones institucionales hacia la prensa por parte de los gobiernos, eso todos los gobiernos lo tienen, y buscan que en este caso los periodistas tengan un interés en lo que está pasando, por ejemplo, en México, o lo que está pasando en Francia o en cualquier país, pero hay, sin duda hay una política de medios de comunicación de los gobiernos y entonces tienen acceso a estos medios de comunicación o se les da acceso privilegiado dándoles exclusivas, digamos, es una relación de dos vías entre los medios y los gobiernos, eso ocurre en todo el mundo. Por ejemplo, los medios están interesados en tomar una nota y por los gobiernos en transmitir un mensaje. Digamos, por ejemplo, el gobierno de Reagan fue muy enfático en cómo hacía la promoción de sus políticas, de su política exterior para el consumo interno, entonces ha habido siempre una relación entre los medios y los gobiernos que ha sido estudiada en qué medida hay una determinación por parte de los estados sobre los medios o hay una simbiosis en términos de los intereses de ambos. En este caso, yo creo que en buena medida se debe a estas simbiosis, hay un interés muy importante de grupos económicos y políticos en Estados Unidos de que estas reformas tengan éxito, y por otra, hay un interés del gobierno mexicano de mostrar que a partir del acuerdo en el Congreso pues lleva adelante estas reformas constitucionales. Entonces, yo veo ahí más bien una simbiosis entre los dos factores con intereses propios cada uno de ellos y encontraron un acuerdo y entonces se promociona o se lanza la imagen del liderazgo del presidente Peña Nieto. Y ahora te pregunto, doctor, ¿salvó a México en verdad? Es decir, ¿se puede salvar? Digo, yo no lo creo. Este, ese es, digamos, ustedes en la prensa lo conocen muy bien, en toda la periódica lo que se llama El Balazo, que es el título encabezado de cualquier publicación. Entonces, el título llama, busca, busca traer al lector y dar una, una síntesis del, 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 del mensaje que quieren hacer, en términos de... Pero yo jamás he visto, si tienes razón, es una nota, una nota, pero aquí ni de las notas más compradas comercializadas en periódicos jamás, bueno, no, no, mentiras, esas notas las dejan ir enteras. Pero, pero, en verdad, creen que se le va a creer uno, y me encantan los políticos que quieren hacer el mensaje intocable cuando la gente no oía, no lo creía por el nivel de información. Ay, bueno. Decir, salvando a México, por favor. Bueno, sí, la estela de corrupción y el desastre panista, la década perdida, perdida parafraseando a Meyer entre Fox y Calderón, se puede, claro, debatir. Pero, salvando a México, Peña Nietzsche, por favor. No, evidentemente es una, una exageración, y sobre todo hay muchos problemas estructurales que no sean, que no sean resueltos en México, y en ese sentido, pues estas reformas todavía, apenas son reformas en el papel, y no, no se sabe lo que, los resultados que van a, que van a tener. Este, bueno, se mencionó muchas veces, ¿no?, cuando en Newsweek, Asarina salía como quien peleaba contra gigantes, y pues acaba creando un monopolio privado de la telefonía, con el hombre más rico del mundo, entonces, este, pues esa salvación no fue muy, este, muy benéfica para los mexicanos, en términos de que todos creamos un monopolio privado. Este, y, y el problema de, de esos, de esos encabezados es que toda la serie de problemas estructurales, con más del 40% de la población viviendo por debajo de la línea de pobreza, con una serie de, de problemas de seguridad pública, que ya todos, todos conocemos, con un, un estado que es incapaz de garantizar la seguridad, como el caso de la situación en Michoacán, en fin, eh, que los mexicanos, para los mexicanos, obviamente aquí no hay, este, todavía ningún, ningún salvamento, ningún rescate, este, claro. Exacto. Este, con una tasa de crecimiento económico muy, muy baja, muy por debajo, incluso, de por debajo del, del crecimiento demográfico, lo cual, pues, es, es un problema muy, muy grave, este, porque una sociedad que es, donde tiene una gran mayoría de, de población viviendo con condiciones muy, muy difíciles, pues, en donde los salarios son muy bajos, en donde hay una tasa de desempleo real creciente, entonces hay, digamos, los, los problemas, los problemas que todos los mexicanos conocemos siguen ahí, y no se han, no se han resuelto, y estas, pues, estas reformas, pues, tampoco. Como aquí en Sonora, pues, la publicidad oficial nos quiere decir, vamos bien, muy bien, y también la realidad es otra, digo, en la estadística, puede ser una cosa, si hay buenos números en educación, en algunas cosas como todo, no todo es blanco, ni todo es negro en nada en la vida, en los gobiernos igual, pero aquí tampoco se les cree, pues, son, bueno, ellos sí se la creen, es decir, ¿por qué son así? Pero, bueno, tiene la referencia, qué bueno que me da ese contexto de, eh, lo que es el Sebi México, el titular, y la verdad, yo estoy de acuerdo con todo lo que usted dice, y sí, es más, se debe más al contexto, y pues, los intereses también creados desde Estados Unidos, doctor. Sí, hay un interés muy, muy importante por parte de Estados Unidos en que, en que avance esta, esta, esta reforma, este, y, y bueno, también hay una personalización de la, de la política que, que es, es también una tradición norteamericana, ¿no? La, la, bueno, en realidad anglosajona, digamos, desde Carla y la, la idea de los, los héroes en la historia y en los villanos, este, hay, hay, hay esta, esta tradición de personalizar procesos que en realidad son mucho más, mucho más amplios y complejos y que responden a, a una serie de intereses, eh, de grupos más, más amplios. Muchas gracias, doctor, le agradezco mucho, doctor, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, Reinaldo Yunó en Ortega, por esta explicación. Estaremos en contacto. Buenos días. Buenos días, hasta luego. Dice, eh, mil.